Regresamos aquí en la revista de la UNA con esta mesa de análisis sobre el informe anual de artículo 19. Javier Solórzano tiene una frase que la ha dicho en otros momentos, la dijo precisamente a cuento del caso Carmen Aristegui. Si el país está mal, no tenemos por qué asumir que el periodismo esté bien. Estaba pasando por un proceso de lucha, de retomar aquellas libertades que ya creímos que habíamos ganado en aquel cambio famoso, en la alternancia con Vicente Fox. Se suponía que los gobiernos y el sector político empezaba a entender primero lo que era el pluralismo, el tener varias voces y tener finalmente varias posturas. Y después lo que era la libertad de expresión, el respetar lo que es el trabajo periodístico y a partir de ahí, pues entonces, tomar las medidas necesarias en una estrategia política, pero asumir que el periodismo es de entrada libre. Poco a poco en estos años nos hemos dado cuenta de que al parecer no es, no, no, el aprendizaje no fue completo. Nuevos casos, nuevas situaciones han puesto en evidencia que las agresiones contra los periodistas, las presiones al trabajo periodístico continúan y en algunas ocasiones y en los últimos años hemos dado cuenta, se empiezan a endurecer, se empiezan a engrosar estos casos de agresión o bien quizá una no agresión directa contra los periodistas, pero sí contra los medios de comunicación. Hay muchísimos esquemas de censura, de poner una línea específica para dar información, para encauzar ciertos contenidos. ¿Qué es lo que nos revela el artículo 19 ya a nivel global, a nivel país? Creo que lo que ha ocurrido en las últimas semanas o en los últimos días más bien con el caso de Carmen Aristegui, ha remitido mucho a los tiempos del echeverrismo. E incluso cuando ella daba su rueda de prensa mencionaba que el avance, el poco avance que se había tenido, como tú dices, en materia de difusión de información durante este proceso tan complicado de la transición democrática, se está perdiendo. Y de esto nos demuestra, hay una gráfica también en donde aparecen Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la tenemos por ahí, Juan. Y bueno, esta es muy ilustrativa. A pesar de que durante el tiempo de Felipe Calderón vivimos este asunto de la guerra contra el narcotráfico, había menos agresiones contra periodistas que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y aquí tenemos, hay una agresión en contra de un comunicador cada 26.7 horas, ahora en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a diferencia del sexenio de Calderón, en donde teníamos una agresión en contra de comunicadores cada 48.1 horas. Es decir, estamos hablando de una agresión diaria para periodistas en el sexenio actual y es algo que no puede pasar desapercibido. Si estamos hablando de que en aquel momento había una situación de mucha mayor violencia o una violencia mucho más visibilizada, que en estos momentos es bastante preocupante, porque además estamos hablando de servidores públicos que siguen la usanza de los años 70, los años 60 y previos. Y hay que señalar que ese dato es en todo el sexenio de Calderón comparado con la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es un elemento fundamental. Artículo 19 ha planteado también que el caso de Carmen Aristegui tiene que ver con censura indirecta. El propio relator de la Comisión Interamericana ha expresado lo mismo, porque lo que plantean es no solamente una crisis de institucionalidad, sino cómo el poder económico, en este caso el poder político, puede presionar a la empresa, que a final de cuentas es poseedora de una concesión que es de carácter público, y limitar de alguna manera la expresión, en este caso de Carmen Aristegui, y genera algunos procedimientos que pueden parecer administrativos o institucionales, pero que tienen como consecuencia el límite en la libertad de expresión, no solamente de la comunicadora, sino de todas las personas que estamos alrededor. Es decir, hay una censura indirecta, y lo que está planteando es un límite a la libertad de expresión, no solamente de ella y de su equipo, sino de toda la población, particularmente en casos comprometidos políticamente, como el caso de la Casa Blanca y otros casos. Hay una censura indirecta, recuerdo yo una anécdota que me parece precisa recordarla. Precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón, se llamó a un gran acuerdo nacional entre los comunicadores. No sé si lo recuerdan ustedes. Un pasaje muy claro en el que el gobierno federal les pedía, por favor, no informar sobre la violencia, porque esto podría causar finalmente una apología del delito, podría causar mayor violencia, podría ser... En una censura indirecta, porque varios medios así lo tomaron. Bueno, no podemos dejar de informar lo que está sucediendo en el gobierno, no podemos dejar de informar las injusticias que se están suscitando por esta guerra que finalmente emprendió el gobierno federal. Carmen Aristegui, precisamente, fue una de las comunicadoras que no se sumaron a este llamado. Y posteriormente, cuando lanzó aquella pregunta hacia el gobierno federal para que Felipe Calderón respondiera lo que, me parece que tenía la razón, lo que el Vox Populi empezaba a cuestionar sobre un presunto alcoholismo que tendría el presidente. Ella lanzó esa pregunta, lanzó quizás de una manera muy inteligente, pues, tratar de buscar una reacción del gobierno federal para que se pronunciara en algo que era prácticamente ya Vox Populi. Eso fue en una ocasión. Después viene el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ellos se fueron hacia el lago de la política con este llamado Pacto por México, donde de alguna manera también buscaban una agenda. Es decir, no cesa esta pretensión del gobierno federal de tirar ciertas líneas. Y finalmente, después de ese pasaje que ocurrió con Carmen Aristegui y con Felipe Calderón, pues ahora se repite de alguna manera con Enrique Peña Nieto, pero estructurado de manera distinta. Con presiones distintas y en un contexto en el que se supone ya habría una mayor apertura hacia diferentes concesionarios de los medios de comunicación en radio y televisión. Pareciera que estamos en un esquema ya sistemático, sexenio con sexenio. Las formas cambian, pero esa censura disimulada pareciera que continúa. Y está dentro de los esquemas del informe que presenta el artículo 19. Sí, quisiera señalar, si me permiten, que de los 326 ataques que el artículo 19 documenta en 2014, 43% tiene que ver con agresiones físicas. Pero plantea otro esquema, como decías, Javier, de agresiones directas o indirectas a los medios de comunicación que deben ser un llamado para los actores políticos en Guanajuato. Porque existe esta tendencia de decir, como en Guanajuato no hay casos, como el de Carla es un caso aislado, decía una vez el propio gobernador, pero también asesores del grupo parlamentario del PAN. Yo lo que creo es que tienen que observar esta perspectiva integral, donde no solamente las agresiones físicas, sino las intimidaciones, detenciones arbitrarias, amenazas. Y un dato nuevo que el artículo 19 plantea en este año es que hubo 59 agresiones a medios electrónicos y 12 ataques cibernéticos, ¿no? Desde el hackeo hasta el bloqueo sistemático, no sé, de comercio o de publicidad. Hay que recordar lo que le ocurrió al portal, sin embargo, ¿no? Hace unos pocos meses. Ese aporte es importante de parte del artículo 19, porque las formas comienzan a modificarse. Y el uso de los llamados bots. Los bots que son, para aquellos que no saben de estas cosas, el bot es un usuario simulado por un grupo o por una persona en el que, usando una fotografía falsa, un nombre hechizo, un hombre a lo mejor sacado de la manga, muchas veces que rayan el absurdo, empieza a, de alguna manera, acosar a ciertas periodistas. Y a difamarlos también. De difamarlos, de insultarlos. Incluso, una parte del informe del artículo 19 menciona lo que es la amenaza indirecta. Es decir, el bot lo que hace es lanzar una amenaza disimulada. El caso, por ejemplo, de... País Varela también fue, ¿no? Hay un caso muy específico, que es el de San Juana Martínez. San Juana Martínez, un bot le manda un mensaje, ella tuitea una foto con su hijo y le mandan un mensaje, ojalá se muera tu hijo, algo por el estilo, palabras más, palabras menos. Pero, bueno, es una parte de una amenaza y un acoso terrible que ahora, con este uso de las redes sociales, pues empieza a utilizarse. Y es un aporte también importante que es el artículo 19, en estos esquemas nuevos que están empezando a surgir para atacar a periodistas, que lo deja de ser un contexto nacional muy delicado. Es que el periodismo está en transformación constante. Ahorita el periodismo digital es lo que viene muy fuerte, es lo que está trabajando muy fuerte, como el caso de Zona Franca, y vemos que están intentando opciones nuevas para callarlos, como recuerdan también el caso de Alejandro País Varela, en donde empezaron a acusarlo de haber cometido ciertas situaciones incorrectas, por decirlas de algún modo. Pero, pues, las cifras que tenemos, como ya mencionabas hace un ratito, 326 casos de agresión en 2014, no son nada alentadoras. Apenas han pasado tres meses y ya llevamos en el conteo un periodista asesinado. Es Moisés Sánchez Cerezo, que fue supuestamente mandado matar, asesinar, perdón, por el alcalde de Medellín, Veracruz, Omar Cruz Reyes. Son situaciones que hay que tener en cuenta. Un periodista en menos de tres meses, pues sí es. Si les parece, vamos a observar el mapa de cómo se distribuyen los ataques a periodistas. Si lo tenemos por ahí, por favor, Juan. Este mapa es importantísimo. Es la mancha, es, digamos, el comportamiento que hay en el nivel nacional de agresión a periodistas. Y yo creo que hay dos casos, tres casos importantes, pero uno en particular. Los tres estados que usted ve en pantalla, con un color mucho más prendido, entre las tonalidades de naranja, es donde con mayor incidencia se recurre a la agresión a periodistas. Es el caso de Chihuahua, el caso de Oaxaca y Veracruz, como el estado en el que de manera primaria se ataca y se atenta contra periodistas. Y no es casualidad. Al menos dos casos en los últimos años han saltado a la hora pública y el primero de ellos fue el asesinato de Regina Martínez, que por sus características y por los antecedentes te habla de una clara incidencia de criminales que estarían coludidos con el gobierno en ese momento estatal, que no es menor porque finalmente la colusión entre criminales y políticos pareciera que es una relación natural, porque el caso de Carla Silva sí te lo demuestra. Estás viendo criminales que están fuera de la corporación policíaca coludidas con los mandos, al menos medios, de la corporación policíaca de Silao, en este caso. Y en el caso de Veracruz hay algo muy similar y también fueron a atacarla a su espacio de trabajo que era ni más ni menos que su departamento. Entonces, el caso de Veracruz, Raimundo, ¿cómo podríamos contextualizarlo en un esquema de agresión constante a periodistas? Según la organización, el DF también aparece como uno de los casos donde ha habido grandes agresiones. Estos datos se elevan por las detenciones arbitrarias y el ataque a comunicadores frente a la protesta social en el DF. A mí Veracruz efectivamente me parece un caso representativo, no solamente porque tiene 41 agresiones reportadas en 2014, sino porque es un estado donde hay una legislación de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Yo insisto mucho en esta comparación, porque el ejercicio que hemos hecho en las mesas de trabajo en el Congreso cuando analizamos la iniciativa, va en ese sentido. ¿Cómo retomamos la experiencia federal o la experiencia de algunas entidades federativas para entonces hacer una legislación que se acorde a nuestra propia realidad? En el caso de Veracruz, la política de protección a periodistas, como se puede concluir después de 41 periodistas agredidos en 2014, no funciona. Es decir, estamos ante el reto de plantear una legislación que realmente sea eficiente en la atención y en la protección de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, o podemos simular una legislación estatal como lo ha hecho el gobierno de Veracruz. Y en el caso particular del gobernador de Veracruz, no solamente se puede reflejar a partir de la omisión en la Procuración de Justicia, sino a partir de su discurso, y de cómo construye incluso apología de la violencia, y cómo incluso en su propio, la construcción del Estado, el propio gobernador es un proclive del ataque a la libertad de expresión. Y justamente ahí hay que revisar, juntando las dos posiciones, cuándo los servidores públicos se convierten en los criminales. O sea, por ejemplo, mencionábamos, hace un reto platicamos, Raimundo y yo, respecto al Distrito Federal, que según el informe de artículo 19, es la entidad que tiene más ataques contra los periodistas. Y lo que comentaba Raimundo es que esto se debe a la política de represión que ha implementado el gobierno del DF en los últimos meses, en los últimos años. Así es. Que es bastante necesario tenerlo en cuenta. Y pues, respecto a los casos representativos que mencionaba artículo 19, está también el caso de Edwin Canché. Él es corresponsal, perdón, en el diario de Yucatán, en Yucatán también. Y él lo que hizo fue fotografiar el choque de un alcalde también yucateco, el choque del sobrino, del sobrino de un alcalde yucateco. Se lo llevan y lo tortura la propia policía municipal. Estamos viendo ya que la policía no contrata a la gente para cometer estas cosas, sino que directamente la policía va y ataca a los periodistas. Son casos ejemplares en los que no puede dejarse de lado que incluso el hecho de que exista una legislación específica, como el caso de Veracruz, aún así se depende finalmente de la actitud del sistema político y en particular del gobernante. Si el gobernante no tiene finalmente la intención política de hacer respetar la ley, como es el caso incluso de la agresión contra mujeres, la violencia contra las mujeres, el caso de Feminicidios es algo muy particular, es una legislación específica, pero que no es atendida. Lo mismo pasa con los periodistas. Hay legislaciones específicas, hay incluso una ley general que se asumió de esta manera, precisamente tomando en cuenta que no todos los estados tenían una legislación local que protegiera a los periodistas. Por eso se hizo una ley general a nivel nacional. Sin embargo, esta es inoperante. Y en los estados en los que hay una legislación específica, también no se hace absolutamente nada. Que realmente me parece que la legislación en Veracruz, hablando nuevamente de ese tema, fue más una reacción ante estos casos y ante la demanda de los periodistas, que realmente una intención de mutuo propio que tomó el gobierno de César Duarte. Es decir, no hay realmente una intención a proteger este derecho que es la libertad de expresión. El caso de Chihuahua también importante, porque ahí también hay una laguna impresionante en protección a periodistas y protección a las mujeres. El caso del Estado de México también es importantísimo. Son estados en los que pareciera que hay una regresión todavía más profunda que la que hay en el contexto nacional. Creo que son casos que no debemos de dejar de lado y seguir pugnando por ellos. Es finalmente lo que queda. Hace un momentito veíamos una gráfica. ¿La podríamos regresar, por favor? Así es, la lista de los... Ajá, hay que mencionar, porque no nada más son nombres. Son las personas o los periodistas que han sido asesinados en los últimos años. Y ahí tenemos el caso que comentábamos hace un momento, que es el de Moisés Sánchez. Y volviendo al asunto de la norma, creo que el gran problema está en que en México tenemos una cultura de impunidad. Y los servidores públicos que cometen este tipo de atropellos y los miembros del crimen organizado que también cometen este tipo de atropellos, saben perfectamente que las normas en este país, de manera muy lamentable, no se aplican. Entonces, a partir de eso, ellos cometen sus tropelías. Y esa es otra de las partes del sistema político que tienen que cambiar. Sí, el que los servidores públicos entiendan que la labor periodística es necesaria, pero también que se empiece a aplicar la ley. Correcto. Como una reflexión final, yo les invitaría a que ahora revisáramos la otra parte, la de los periodistas, la de los medios de comunicación. Digo, Raimundo, tú a lo mejor no te dedicas, no trabajas en un medio de comunicación, quizás no eres periodista, eres defensor de derechos humanos, pero sí has tenido la oportunidad de palpar, precisamente a nivel local, la solidaridad o el nivel de solidaridad que tenemos los medios de comunicación a nivel local. Y eso lo extrapolamos después a lo nacional. Pero tú has sido testigo, precisamente, del nivel de solidaridad, bajo, alto, menor, que tienen los medios de comunicación. Creo que esa es la parte que ahora me gustaría, como parte final de esta mesa, analizar. Somos suficientemente solidarios, somos suficientemente activos los periodistas, los medios de comunicación en general, como estructuras empresariales, lo suficientemente activos, solidarios, puntuales, críticos, como para pugnar todos juntos, desde nuestras trincheras y partes ideológicas, para propugnar por esto, por una protección a la libertad de expresión como un derecho universal, más allá de proteger un sector específico. ¿Qué es lo que has observado tú en estos meses? Si me permiten, yo podría hacer un paralelismo entre el discurso de Carmen Aristegui y el discurso de Carla Silva. El día de hoy, en la presentación del informe, ambas hablaban de un elemento esperanzador, que era la lucha de las mujeres periodistas, cada una en su trinchera, por la justicia en diferentes espacios. Carla, desde una perspectiva muy ética, planteaba algunos escenarios de retos para la libertad de expresión. Carmen Aristegui planteaba la defensa que hará sobre su propio proceso individual y ambas lo que nos presentan son perspectivas distintas de cuáles son los retos que tenemos que cumplir. Ya hemos hablado de la impunidad, de los poderes fácticos, de esta dificultad de ejercer la libertad de expresión frente al poder político que se resiste, digamos, a evolucionar o a democratizar los medios y la libertad de expresión. Lo que me parece fundamental es cómo, desde los diferentes espacios propios, desde la aspiración ética, desde la construcción de una red de respuesta inmediata, desde la reflexión sobre la propia práctica, el ejercicio periodístico se va fortaleciendo. Yo soy un convencido que el trabajo en red es fundamental. La reflexión sobre lo que hacen es fundamental. La reflexión sobre la protección o el autocuidado también es un elemento que me parece clave. Yo sí creo que, y lo dije en este espacio hace unas semanas, en Guanajuato ya no somos los mismos después del 4 de septiembre. Y en ese sentido, yo quiero hacer un llamado para los actores, estatales y no estatales, para ser sensibles a ese cambio. Y ese cambio implica, insisto, desde la aprobación de un asunto normativo o de una propuesta de mecanismo a nivel institucional, pero también implica una forma distinta de ver las cosas. Denise planteaba hace un rato el aspecto cultural, de la práctica, de los poderes fácticos. Yo lo que creo fundamental es que en la medida en que se ha visto como un derecho y se ejerza como tal y la respuesta estatal y privada vaya en ese sentido, creo que en Guanajuato vamos a ir ejerciendo mejor la libertad de expresión desde diferentes espacios. Como un derecho, no como una concesión. Así es. Yo no haría una valoración de si está bien o está mal, es mucho o poca. Yo sí creo que definitivamente hay un salto cualitativo del 4 de septiembre a la fecha. Correcto. Denise, tú eres periodista, tienes ya unos dos años colaborando con Zona Franca prácticamente. ¿Cómo lo has observado? Me parece que es importante asumir nuestro papel y a partir del caso de Carla Silva el cerrar filas desde el sector periodístico y que los medios de comunicación asuman también esto como una parte de su ser como tal, de ejercer finalmente como medio de comunicación una libertad de expresión más allá de presiones publicitarias, censura gubernamental, presiones de otro tipo o incluso el interés empresarial propio. ¿Tú cómo lo has observado? Creo que hay ejemplos muy importantes de que se puede sobrevivir sin el apoyo de la publicidad de gobierno. Justamente hace un momento se hacía mención, por ejemplo, del periódico El Noroeste en donde no se contrata publicidad por parte de gobierno y la publicidad que se contrata tiene un costo muy bajo. Incluso tenemos el caso de Proceso que también durante mucho tiempo vivió sin publicidad gubernamental. El mismo exercio, el antecedente también vivió un tiempo sin publicidad. Exactamente. Entonces, nos damos cuenta de que hay periodismo que puede hacerse de manera libre y que ayuda a la sociedad a defender no los intereses de los políticos, sino los intereses de la misma ciudadanía y de la sociedad en su conjunto. Entonces, eso lo dejo por un lado y también destacar este asunto del cambio cultural que es muy necesario y hay un cambio cultural que también se necesita, pero hacia dentro del gremio, porque muchas veces nos pasa que estamos un poquito desunidos. Y justamente Ricardo Rafael lo mencionaba hace unas semanas, que en muchas ocasiones, y él lo decía así, los medios grandotes no alcanzan a ver a los chiquitos y mucho menos los nacionales a los locales. Creo que esto está comenzando a cambiar un poco y lo vemos en el caso de Carla Silva que tuvo trascendencia incluso internacional. Entonces, hay que todavía fortalecer un poquito más esas redes de trabajo entre los periodistas e incluso apoyarnos en los defensores de derechos humanos. Muy benéfico finalmente que todos asumamos finalmente esto como un derecho no como una concesión, que entendamos finalmente cuáles son los límites de la libertad de expresión, porque creo que eso está perfectamente normado, está perfectamente estipulado e incluso se ejerce, eso sí, con mucha severidad cuando se traspasa esa barrera. Pero, yo creo que es más importante que asumamos esto finalmente del derecho, el derecho que finalmente no solamente ejerce el periodista sino también la ciudadanía, de poder asumir con total libertad para informarse, para poder tomar crítica de sus gobiernos, que creo que es el insumo principal, la crítica, el poder disentir, el poder tener esa libertad de establecer finalmente un tema de debate y establecerlo como tal, como un tema de debate y que los gobiernos asuman esto. Es un trabajo muy largo, es un trabajo que va a tomar mucho tiempo tener resultados al respecto, pero que más vamos a tardarnos si no nos unimos finalmente en esta red de colaboración, de solidaridad, en estos momentos en los que parece que el gobierno parece dar pasos para atrás y se niega a entender esto como parte del pluralismo y de una vida normal, democrática. Me parece que es un sistema no malo todavía en el que vivimos. Si no hay nada más que agregar, yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en este espacio, en ausencia de Arnoldo Cuellar, a quien le mandamos un saludo, hasta la Ciudad de México. Yo creo que le hubiera encantado estar también aquí, le hubiera fascinado, pero sabemos ya cuál es su postura y la conocemos diariamente con su pluma y la compartimos. Muchísimas gracias doctor Raimundo, gracias Denise. Yo despido esta transmisión a nombre de Kenia Velázquez, de Arnoldo Cuellar y de todo el equipo que compone la revista de La Una. Mi nombre es Javier Bravo. Nos vemos el día de mañana, miércoles. Muchas gracias y buena tarde.